¡Firgas Fresh! Sorprendentemente refrescante. Cielos nubosos desde primera hora de la mañana en la isla de Fuerteventura. Estamos viendo imágenes desde la zona del Charco, en la costa de Puerto del Rosario. Intervalos nubosos en cantidad variable sin ningún tipo de consecuencias y a esta hora los más protagonistas son devolución en zonas de interior. Termómetros que difícilmente superan los 22 grados en zonas de costa y viento del norte-nordeste que mañana girará y cambiará de dirección al oeste y perderá intensidad. Si nos vamos a la isla de Tenerife, tras una mañana con ambiente nuboso, incluso con algo de lluvia débil en el extremo nordeste, a esta hora de la tarde la nubosidad de evolución es la protagonista. Incluso nos deja algunos chubascos, principalmente en las medianías del sur y del este. Temperatura fresca en la capital, la máxima agradable hasta ahora de la tarde en torno a los 23 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que seguir pendientes del estado del mar, sobre todo a esta hora de la tarde. Hace apenas una hora se produce esa pleamar y la situación sigue bastante complicada, sobre todo en las costas abiertas al norte. Mañana mejorará algo la situación. Enseguida lo vemos, pero antes miramos la imagen general de satélite porque seguimos bajo el régimen de los alicios. Han vuelto hoy principalmente a la provincia oriental del archipiélago. Luego siguen acumulando nubosidad de tipo bajo en zonas del norte de las islas más montañosas, en las islas más occidentales poco viento y eso ha favorecido que se genere nubosidad de evolución. También tenemos algunos intervalos de nubes altas que cruzan de oeste a este del archipiélago y una perturbación al oeste que en principio no es descartable que en la jornada del miércoles aumente las condiciones de inestabilidad en el archipiélago. Lo iremos viendo. Si nos acercamos al archipiélago, a través de la imagen del canal visible hasta ahora de la tarde, lo más destacable es la nubosidad de evolución que se genera en zonas de interior de las islas más montañosas y que incluso nos deja algunas precipitaciones en forma de chubasco, principalmente en las medienias del este de la isla de Tarife o en zonas de interior de la isla de Gran Canaria. También las tenemos de forma dispersa en zonas de interior y del sur de Lanzarote y Fuerteventura, aunque en la mitad oriental y en zonas costeras de las islas más montañosas disfrutamos de ratos de sol y de temperaturas bastante agradables. Vamos a ver el modelo de lluvia porque, como decimos, a lo largo de las próximas horas son probables esos chubascos, principalmente en las medienias del este de la isla de Tarife, también en zonas de interior de Gran Canaria, de la Gomera o de la isla de La Palma. Mañana se pueden producir durante la próxima madrugada y primera mitad del día en zonas residuales, principalmente de las islas más montañosas, y habrá que esperar a la jornada del miércoles a ver si nos visitan los restos de un frente para ver nuevas precipitaciones por el noroeste de la isla de La Palma y quizás también de cara a la madrugada del jueves por el norte de la isla de Tarife. Si miramos a las temperaturas, comenzamos la semana con ambiente bastante fresco, pero de cara a mañana y sobre todo al miércoles vamos a notar que suben los termómetros y eso se debe a la aproximación de una zona de inestabilidad que va a cambiar la dirección del viento en el archipiélago. Va a girar al suroeste de cara a mañana por la tarde, más intenso en La Palma y de cara a la jornada del jueves será del noroeste. Ligero ascenso de temperaturas que vamos a notar, como decimos, sobre todo al miércoles y al jueves en zonas de medianías y de cumbres. Vamos a ver con detalle isla por isla la previsión para mañana martes. Las nubes volverán a ser las protagonistas en la isla del hierro en su mayoría de evolución. Algunas pincelas de nubes altas poco importantes y no es descartable que se escapen algunas gotas durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas de momento sin grandes cambios y viento flojo que girará al suroeste al final de la tarde. El viento más intenso del archipiélago mañana en La Palma al final de la tarde soplará del suroeste moderado. De componente oeste moderado también en el roque de los muchachos. Intervalos nubosos en cantidad variable, los más compactos de evolución en zonas de interior y no es descartable que se escapen algunas gotas, principalmente en las medianías del sureste o del sur. Muchas nubes también en el cielo de la isla de La Gomera. Puede llover durante la próxima madrugada en puntos del sur y del este. Intervalos de evolución sin ningún tipo de consecuencias en principio y algún intervalo de nube alta. Temperaturas muy agradables, sobre todo en zonas costeras. El ambiente más soleado mañana en la isla de Tenerife lo vamos a disfrutar en la costa norte y en la cumbre. El ambiente más nuboso asociado a nubosidad de evolución principalmente en los municipios del sur, del oeste y del este. En principio no afectarán al entorno de la capital, donde también dejarán disfrutar de ratos de sol. No es descartable que se escapen algunas gotas poco importantes y temperaturas muy agradables. La máxima rondará los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife. Veremos intervalos nubosos en cantidad variable en la isla de Gran Canaria. Nos dejarán disfrutar del sol, los más destacables de evolución en parte de las medianías del este durante la segunda mitad de la jornada. Algunas pinceladas de nubes altas, temperaturas agradables máximas rondando los 22 grados en las palmas de Gran Canaria. Y viento que perderá intensidad, predominará el régimen de brisas en zonas de costa. De componente oeste algo más intenso por la tarde en zonas de cumbre. Intervalos nubosos, especialmente al amanecer en la isla Majorera. Por la tarde se abrirán amplios claros con intervalos de nubes altas poco importantes. Y al igual que en Lanzarote, el ambiente más nuboso a primera hora de la mañana. Disfrutaremos de una tarde soleada, agradable, de temperaturas que superarán en muchos casos los 22 grados en zonas de costa. Y con viento que girará del nordeste al noroeste flojo durante la segunda mitad de la jornada. Si miramos al mar, aunque mejorará algo la situación, va a haber que seguir extremando la precaución en las costas abiertas al norte. Porque por mar de fondo del noroeste seguirán llegando series de olas rondando los 2 o 2 metros y medio de altura. Primera, predominará la marejadilla en gran parte de las costas. Tenemos ausencia de viento importante en zonas costeras. Y la situación más tranquila en las costas del sur y del este de las islas. Donde en principio las olas en esas zonas no van a superar el metro de altura. Finalizamos viendo imágenes de ese fuerte oleaje, en este caso de la jornada de ayer. Empezamos desde el nordeste de la isla de Gran Canaria. Con esas olas que incluso, sobre todo por la costa norte de la isla de Trinife, llegaban a superar los 4 metros de altura. Imágenes en este caso desde el puerto de la Cruz. Nos vamos ahora hasta San Juan de la Rambla, una situación bastante complicada con esa situación marítima. Y terminamos en este caso con esta otra imagen desde Buenavista del Norte, también en el norte de la isla de Trinife. Mañana mejora el estado del mar. Aún así habrá que seguir extremando la precaución en las costas abiertas al norte. Aquí terminamos. Feliz tarde. FIRGAS FRESH Sorprendentemente refrescante.